Bueno, Vela, estamos en la sección jugátela de Philips, una sección que vos has roto todos los récords. ¿Por qué? Has mencionado por, te diría, el 99% de todos los jugadores, si no es el 100. A ver, a ver con qué me salí, cuidado con eso. Para vos, en la historia del pádel me tenés que nombrarle a los tres mejores jugadores que vos consideres. Juan Martín Díaz, porque después de tantos años, un jugador que te siga sorprendiendo con los tiros que tiene Juan, la Zayes Gattiker. Porque fue la pareja en el deporte, yo lo digo siempre, es muy difícil ganar partidos, ganar torneos aún más y ser número uno son muy pocos. Juan estuvo 13 años, la Zayes Gattiker cinco años como pareja. Para mí, Juan Martín, la Zayes y Gattiker, para mí son los tres mejores. Bueno, Vela, ahora analicemos algunos golpes. ¿Cuál es el mejor smash que hayas sufrido o hayas visto en el mundo del pádel? Yo creo que hoy Juan Lebrón está trayendo la pelota con una facilidad que yo no se la vi a nadie. Sí es verdad que las pelotas de hoy son muy rápidas, pero para hacer un golpe de ese tenés que tener una técnica perfecta como la que tiene él. Y yo lo he visto hacer tiros que decís... ¿De ahí no la traes? No, yo no te la traigo así ni desde la mitad de cancha. Entonces, para mí yo creo que hoy el mejor, hoy en el 2018, el mejor ha sido de los que he visto hacia años atrás, sea por las paletas, las pelotas, lo que sea, pero como Juan Lebrón no hay ninguno que le pegue así. Ahora, pasemos a la volea. Juan Martín. Para mí, Juan. Sí, sí. Vos lo sabés mejor que nadie. Sí, yo lo vi volear y ganas muchas pelotas la volea. Te ayudó mucho, ¿no? Vos fíjate que me estás preguntando de golpes y en ningún momento hablamos de lo que para mí es lo básico y hoy sigue siendo muy importante en el pádel, que es la solidez. Bien. Para mí... ¿Qué es la solidez para vos? La solidez es poder jugar bien, tanto técnicamente como en toma de decisiones durante mucho tiempo. Perfecto. Yo creo que Pablo Lima en eso está por encima del gesto con mucha diferencia. Entonces, hoy en el pádel profesional se habla mucho de los golpes espectaculares y no sé si se le da tanta importancia a lo que para mí, por la forma de ver el deporte, es lo más importante que es la solidez. Y yo creo que Pablo es un ejemplo muy claro. Bueno, Vela, la jugaste. Te hago un entrega oficial de la One Braid de Philips. Que veo que estás con una barbita ahí que te la podés recortar y modelar. Por eso, ahora no tengo excusa para... Pero, ¿también sirve para la cabeza o no? Sirve para algunos sectores, sí, sí, sí. O sea, ¿cómo...? ¿Vos la usaste la cabeza o no? Yo la uso, después te lo muestro. No te querés sacar el gorro, ¿no? Todavía no. Bueno, esto espero que lo pongan. Si no, no sale la nota. No lo corten esto, ¿eh? Bueno, Vela, gracias a vos por estar acá en Mundo Padel y que tengas un gran 2019 y tengas muchos años. Que te podamos disfrutar adentro de la cancha, que es un placer. Muchísimas gracias. Yo digo siempre, ¿no? Que ser deportista profesional es un privilegio, sea el deporte que sea. Cuando no juegue más, intentaré devolverle al pádel todo lo que me dio. O sea, que me van a tener que seguir aguantando en el mundo del pádel. O adentro de la cancha o afuera, la mayor cantidad de tiempo que sea posible. Así que muchísimas gracias a vos y ya sabés dónde encontrarme para trabajar por el bien del pádel. Gracias.